Y mire, estoy hablando justamente de este tema, o sea, hemos insistido mucho en que se está haciendo un proceso de revisión de escuelas y también se está haciendo una revisión de edificios, de edificaciones, para saber si están habitables o no están habitables. Y sí, también coincido con lo que dice nuestro invitado, que en este momento se los voy a presentar, pero dice, bueno, es muy rápido, es una revisión muy ligera, ¿no?, como para certificar que están bien. Tengo aquí en el estudio, y de antemano le agradezco que nos regale unos minutos, el ingeniero Guillermo Millán, él es un consultor independiente. Sí, Guillermo. Me estabas diciendo que no eres ingeniero civil. No, yo soy ingeniero químico-industrial. Y a ver, ¿qué relación hay? Bueno, durante muchos años me he dedicado a lo que se llama ingeniería de riesgos, trabajando para los corredores de seguros más grandes del mundo, aquí en México, para empresas de seguros. Además de que trabajé muchos años en plantas industriales. Eso me llevó a tener un cierto conocimiento de lo que vienen siendo los riesgos. Una parte importante, indudablemente, son los riesgos por terremoto y erupción volcánica, que afectan mucho a la Ciudad de México. Pero tenemos riesgos por inundación, riesgos por granizo, que en México eso es poco, riesgos por incendio, que la mayor parte de los incendios se dan por problemas eléctricos en plantas. Tenemos riesgos por socavones. Entonces, la ingeniería de riesgos abarca muchas áreas y en ellos la parte de la ingeniería química me ha ayudado mucho porque tú tienes una formación profesional que ves parte de resistencia de materiales, parte de ingeniería eléctrica, parte de procesos químicos que son bien importantes. Y eso te lleva a un conocimiento general de las empresas. Dime una cosa, Guillermo. En ese momento estamos cumpliendo ya más de una semana del terremoto de 7.1 grados. Y evidentemente para muchos de nosotros es fundamental saber dónde estamos trabajando, donde estamos viviendo, sean estructuras sólidas, que nos den seguridad, que sean habitables. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, en primer lugar tenemos que partir del conocimiento, si tenemos en nuestro trabajo y en nuestra casa, los planos de construcción. Hay empresas que no los tienen, hay casas que no los tienen, los planos eléctricos, los planos de las instalaciones hidrosanitarias, los hidráulicos, para ver por dónde están corriendo la parte. A mí, de que tu casa, le llamamos respira una casa porque en la mañana la parte mecánica, la parte metálica sobre todo, se expande con el calor y en la noche se enfría y se contrae. Entonces, los ingenieros civiles, los arquitectos dicen, la casa respira, se está expandiendo y se está bajando. ¿Cómo debemos de conocer? Indudablemente una parte fundamental es el tipo de cimentación que tenemos en una casa. ¿Cuántos pisos fue hecha? ¿Cómo fue hecha? ¿Los materiales de construcción? Y eso te los da la persona, tienes que tener tú un dictamen y una aprobación y una certificación por las autoridades de que la casa está bien hecha a través de las inspecciones de la gente, de autoridades gubernamentales en total. Más aparte, las empresas deben tener su plan de protección civil. El plan de protección civil con sus brigadas de emergencia, su brigada contra incendios, su brigada de evacuación, su brigada médica. ¿Y qué hacer en caso de? Deben tener simulacros. Claro. Estos peritajes que se están haciendo ahora y que escuchábamos al Colegio de Ingenieros que decía, no son todo, se están haciendo muy rápido. Son, valga el término, ¿son confiables? Yo siento que no. Te voy a decir por qué no. Porque tú vas a una edificación y vas a ver los daños aparentes. Pero a veces tienes edificios que los daños no se ven y los daños son estructurales y están abajo. Hubo un caso ahorita con este terremoto aquí en la Océano de México de un edificio, si mal no recuerdo, que alguien, ya acordé, es en las calles de San Luis y Medellín en la Colonia Roma. Salieron durante el temblor. Alguien les dijo que el edificio estaba en condiciones de ser habitado. La gente volvió a entrar y minutos después ese edificio se cayó con la gente adentro. ¿No fue también el mismo de Álvaro Obregón 286? No recuerdo cómo fue de Álvaro Obregón. Pero el de San Luis sí recuerdo porque entonces preguntaban, ¿quién dio el visto bueno? Dentro de tu programa de protección civil, de tus brigadas de emergencia, debes de tener una persona que es el que tiene que estar checando con las autoridades, si es posible, si tienen el permiso para entrar. Ahora, no cualquier ingeniero puede hacer una revisión, un peritaje. No, sobre todo tiene que ser un ingeniero civil. Y además, no cualquier ingeniero civil tiene que ser un DRO. Esto que le llaman que es un director responsable de obra o un CSE, para que el auditorio sepa, o un corresponsable en seguridad de estructura. Así es. Tienen que mostrar ese documento, esa certificación. De que son peritos. Y no cualquier persona. Y a veces sucede con ingenieros que tienen su cédula, pero que no son peritos. Y firman. Y entonces el responsable es él. Claro. Están tomando una responsabilidad que yo creo no les toca, y no les debe de tocar porque no tienen el conocimiento total de un estructurista. Exactamente. En este momento de emergencia, valga el término, en la que urge que se hagan estos peritajes en un amplio número de edificios, el costo de una revisión, debe de tener un costo. Sí. Normalmente, pero en este momento tienen costo o son gratuitos. Muchos son gratuitos. Compañeros míos lo están haciendo en buena lead, gratis, porque tienen que ir a ver. Conozco ingenieros civiles que lo están haciendo. Pero sí tiene que ser un costo al final de cuentas, porque si tú... Vamos a empezar. Si tú llegas a un edificio, lo primero que vas a pedir son los planos. Si los planos no los tienen, hay que hacer los planos. Y eso te va a llevar tiempo. No, bueno. Y te va a llevar dinero. Mucho tiempo. Ahora, normalmente se hacen por planta. Preguntan cuántos metros cuadrados fueron construidos por cada planta. Imagínate un edificio de 10 pisos, pequeño, regular, que tenga una planta, una edificación por planta de 400 metros cuadrados. Tienes que revisar 4 mil metros cuadrados de planta, más columnas y traves. Y si no tienes el plano, ¿dónde empiezas? A ello, añádele la parte de la... Si tienes sótanos, que muchas veces son utilizados, sobre todo en las partes comerciales, por estacionamientos, y abajo del estacionamiento llegan a tener la cisterna de agua de servicios o de agua de contraincendio. Las cisternas también se llegan a fracturar, se llegan a fisurar. Y si esa agua se está saliendo, ya sea de cualquiera de las dos cisternas, o si es una cisterna común para servicios y sistemas contraincendio, no se dan cuenta de que está saliendo el agua de la cisterna. Eso va a afectar también a la cimentación. Que es mucho el caso de los socavones. Así es. Final de cuentas, es el agua que va rascándole a la tierra, ¿no? Además, somos medio sucios, nos falta un poquito de cultura y la gente aventamos la basura a las cañerías. Sí, sí, sí. Y tapamos, entonces el problema se hace mayúsculo. Entonces, un poquito de cuestión. Bueno, ahorita la supervisión y la visita va a ser preliminar, pero a la larga recomiendo que cada edificación haga su análisis estructural basado en un perito, en un perito, que no sea nada más un ingeniero. Los ingenieros civiles mexicanos son de lo mejor del mundo, eso sí, pero por mucho. A la parte ahorita, el metro es un lugar muy seguro dentro de la Ciudad de México para resistir un sismo, no le pasó nada al metro. Nada, nada. Y hay muchos premios que han ganado ingenieros civiles dedicados a la cimentación en México. Pero haciendo bien las cosas. Sobre todo. No lo dices tú, lo digo yo. Sí. Diligencia y corrupción. Así es. Y ahí está florando, brotando. Guillermo, te agradezco enormemente. No, al contrario. Muchísimas gracias. Al contrario, Francisco, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.